Hola, buenas, seguimos hablando de agentes libres, hoy una escolta bastante conocida en el básquet europeo, de un básquet ACB, Matt Thomas, ya lo mencioné en un vídeo hace un par de meses hablando de jugadores que recuperaría para la liga ACB. Matt Thomas, que es agente libre después de jugar en Chicago, que ha cobrado cerca de un millón y medio de dólares, con lo cual estamos hablando de una escolta que tiene un caché alto, sin duda, en los rumores se le ha mencionado también con el Real Madrid, se ha hablado de una posible vuelta al Valencia Basket, es un jugador la verdad que muy interesante y que ha tenido una trayectoria meteórica en tanto su periplo pequeño por Europa, o a Liga ACB, como por Estados Unidos, formado en la U.S. no fue drafteado, a él lo ficha José Luis Mateo para Monbús Oradoiro, especialista en fichar a gente que no es profesional, les hace un año bastante interesante, más de 15 puntos de partido, un tirador espectacular, casi infalible, de ahí pasa a Valencia Basket, donde es capaz de ganar el Euro Cup. Y al siguiente, después de probar en Liga de Verano de Las Vegas, ya lo ficha Toronto Raptors. ¿Qué pasa? Que Toronto Raptors juega, tiene participación, no como titular, pero sí como jugador de rotación, como especialista exterior y es campeón de la NBA en Toronto. De allí luego pasa, después de año y medio, a Jupta y de Jupta firma por Chicago Bulls. Ahora mismo es un agente libre y un jugador, yo creo que bastante cotizado, no hoy en Europa, sino seguramente todavía en la NBA, yo creo que Matt Thomas con 28 años, tiene hueco y tiene el rol para ser un jugador interesante a la hora de tirar de fuera, es un jugar bastante inteligente, que no se complica la vida, sabe cuáles son sus tiros y podría ser una opción, ahora mismo, para cerrar plantilla de Vasconia. Ya digo que no creo que tenga un caché demasiado bajo a la hora de ofrecerle un contrato interesante para volver a jugar en la CB y que juegue Euroliga. Vamos a ver qué pasa, pero vamos, es una opción interesante, escuelta puro, tirador. Matt Thomas, si el Vascon es paciente, podría tener acceso a fichar a este jugador norteamericano. ¡Hasta luego!